Hola, bienvenidos a la Nachoteca. El día de hoy estamos con un video más de dos vlogs de un juego llamado Hungry Pig. ¿De qué trata el juego? El juego trata de, o sea que la familia de Peppa Pig, ¿saben qué es Peppa Pig, no? Y hay que quitarles la comida, porque Hungry significa, o sea, cerdito hambriento, algo así. Y además para los que juegan Roblox, en este juego se corre con la tecla Shift. Ahora vamos a comenzar. A ver, acá está la Peppa, si lo tiramos, no se ve nada, no se ve. Acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. Acá subí un cerdo. Han visto que mi esquí, mi esquí, y le he puesto esta mochila que me la compré un día. No tengo Roblox. ¿Por qué se fue para abajo? ¿Por qué? ¿Por qué se fue para abajo? ¿Cómo puedo llevar eso? Le, ya le quito de un espadero grande. Ahí queda un espadero grande. No me da inicio, no me da inicio. Me da inicio. Me da inicio. Esa trampa de ozima que me dejaron. Esa es un ítem nuevo y que es un portal que te transporta a cualquiera parte del mapa, ¿no? Dispone. Esta de verdad nunca la conseguí. El portal se lo conseguí solo una vez. A ver, vamos a ver. A ver, le voy a ganar a varios. Y de ahí me voy al tren. Porque en el tren he visto que se puede hacer un... me sigue, me sigue. No, ya, ya, ya. No me agarro. No me agarro. No me agarro. Me agarro. Y por ahí me voy a ir. Why no. Y por ahí yo he visto mal. ¡Adiós! ¿Cómo se hace una vez así? No sé ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Arrechamos ¡Adiós! ¡Oye, le veo a Dios! ¡Adiós! ¡Acaí, te dices! ¡Ok! ¡Adiós! 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 Creo que se ha hecho una polaresa Me voy a dejar que me reinicien, he dejado que me reinicien, he dejado que me reinicien porque necesito ponerme el camino del tren, casi nunca voy a sereno se puede ganar el pececito, se respira el buen sitio No hay nada más ¿Qué se puede ver? Ay no mía nada Pero ahí están todos Ah mira En una esquina de ahí No hay nada Hasta de por acá para allá No hay nada No hay nada No hay nada Ah ya 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 me deshidrilo Me deshidrilo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo ¡Gracias! 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 ¿Pero cuándo iba a llegar el tren? Me dejé a uno por el tren. Así que... Por acá el Sekunsky. ¡Gracias! 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 No existe, no! No existen, ¿eh? Ya perdí... a ver a ver a ver se pone bueno aunque me voy a comprar algo voy a perder todo y ahorita me voy a comprar el gase que le puede hacer eso me da ganar más puntos porque de hecho perdí el tiempo si viene si viene tengo mitos que acá me puedo quedar ya no ha despejado por ella está pero ya no ha dejado con el cáncer no está si me me ayudó no entonces me ayudó no me voy a ir bueno entonces me voy a quedar con el coche seguro hay vida en serio no es cansado 900 y aquí estamos con aquí estamos con se viene bueno se viene bueno 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 hasta aquí voy a dejar el vídeo voy voy a hacer una segunda parte otro día hasta aquí dejo el vídeo por favor antes de irse suscríbanse a la nachoteca adiós hasta aquí dejo ya hasta aquí dejo ya hasta aquí dejo hasta aquí dejo ya